La guerra de Israel en Gaza no va solo de destruir a Hamas. Es también una confrontación entre Israel y su principal adversario regional, Irán, y sus países satélites. La República Islámica ha aumentado mucho su influencia en la región. Israel le acusa de financiar a las milicias responsables de la inestabilidad en la región, como Hezbollah en el Líbano. Y además Teherán persigue la destrucción del Estado de Israel. Y su política es claramente antisemita. Ni Israel ni Estados Unidos han atacado nunca abiertamente a Irán. Pero sí han golpeado las milicias afines en Líbano, Irak y Siria. Irán ha cosechado muchísimos éxitos en los últimos años. Muchos aliados, muchos grupos vinculados a sus intereses. Y con esta guerra estamos en un punto de inflexión en si veremos si ahora va a empezar a, digamos, destruirse esta red de alianzas. Yo creo que hay poco espacio ya para que Irán crezca más en su influencia, la verdad. También, según la información de Estados Unidos, no ha renunciado a desarrollar su programa nuclear. Todos estos elementos aumentan mucho el riesgo de que el conflicto en Gaza cobre finalmente una nueva dimensión. Porque si Hezbollah se convierte en la guerra de la Kolelec, entonces en el nombre de los Estados Unidos se convierte en Beirut y el gobierno de Lebanon, en el norte de Gaza, en el norte de Gaza y en el Kanyonis. El punto de inflexión, desde mi punto de vista, es la fragilidad interna del gobierno de Israel, del gobierno de Netanyahu. Si Netanyahu y el aparato de seguridad que ya hemos visto a favor de intervenir en el sur del Líbano, si eso llegara a ocurrir, eso es lo que es el gran punto de inflexión entre Irán e Israel. Irán es un país del Golfo Pérsico que se encuentra en un lugar estratégico, a medio camino entre Oriente, Europa y Asia. Además, es un país rico en recursos naturales, con una población de más de 80 millones de personas. La República Islámica ha adoptado desde su nacimiento una postura antiimperialista y antisionista que le ha enfrentado siempre a Estados Unidos y a sus aliados. Algo que además le ha valido muchos años de sanciones internacionales. Aún así, ha conseguido crear una potente industria militar. Es de hecho uno de los pocos países que ha conseguido desarrollar misiles balísticos de medio alcance, capaces de realizar un ataque a 2.000 kilómetros de distancia. Es decir, pueden alcanzar fácilmente Israel y Europa. Y de hecho, Rusia está muy interesada en adquirir esta tecnología para aumentar su potencial ofensivo en Ucrania. Pero además de los misiles, están los drones, que se están convirtiendo en un arma más letal y estratégica, tanto en los conflictos de Oriente Medio como en Ucrania, donde Moscú ya utiliza los drones iraníes Shaheb. Pero sobre todo Irán está impulsando su programa nuclear. Según Estados Unidos, Irán estaría cerca de la creación de uranio enriquecido, útil para la creación de una bomba nuclear. Pero Israel no está dispuesta a aceptar que Irán, un país que busca claramente la destrucción del Estado Judío, disponga de un arma nuclear. Irán niega estas acusaciones y sostiene que su programa nuclear es pacífico. La República de Islámica de Irán, la República de Islámica de Irán, no está buscando construir o obtener armas nucleares. Que esto escale no es del interés de Irán, porque las tensiones que tiene internamente no aguantan un conflicto regional o más aventurismos contra Israel. Y segundo, porque tampoco creo que a nadie en el gobierno iraní le interese esto. Pero mientras Irán pasa por ser uno de los principales rivales de los países occidentales, por otro lado ha conseguido tejer una gran red de alianzas con otros países de Oriente Medio. A través de esta red, Irán ha demostrado que no está aislado y que puede golpear a Israel o los intereses de Estados Unidos, sin miedo a una represalia directa. Líbano es uno de los países claves para Irán, también por su cercanía con Israel. En Líbano, Irán ha sido un importante patrocinador del grupo terrorista Hezbollah, el partido de Dios, ha proporcionado a Hezbollah armas, entrenamiento y financiación. Este movimiento islamista chiita contaría con unos 100.000 milicianos dispuestos a combatir. De hecho, los lanzamientos de cohetes desde Líbano a Israel son constantes, así como la respuesta de las fuerzas de defensa de Israel. En 2006, uno de estos lanzamientos provocó una intervención terrestre de Israel en el Líbano. Pero la lluvia de cohetes en contra de los pueblos judíos del norte y la incapacidad de Israel de derrotar a Hezbollah después de cinco semanas de combate es vista por esta organización terrorista como un tipo de victoria. De momento, la respuesta de Hezbollah a Israel se ha limitado a las amenazas y a un intercambio de cohetes. Pero la decisión de Israel de matar a un dirigente de Hamas en Beirut podría provocar una escalada del conflicto. Algunos oficiales de Israel buscan repetir esta operación de aniquilación de un grupo contra un actor que no es jamás. Hezbollah es mucho más poderoso, es mucho más peligroso, puede causar problemas muy serios a la mismísima existencia de Israel. Eso significa que Estados Unidos tendrá que intervenir de una forma u otra y Estados Unidos no quiere eso. Creo que Estados Unidos está haciendo la labor de que esto no vaya más, de que esto no se convierta en una guerra contra el Líbanon, una guerra regional. Hasta qué punto está triunfando o no, no lo sabemos. Y otro actor clave en todo esto es Siria. En Irak también la mayoría de la población es chíí. Es verdad que hay muchas milicias vinculadas al régimen iraní, pero creo que Irak es un país con mucha más autonomía y agencia propia. Sin embargo, Siria es diferente. Siria es un país atado a la voluntad de Irán, pero sobre todo de Rusia, porque al final son quienes patrocinan a ese gobierno. Ese gobierno solo se sostiene gracias a estos dos estados. Ahora que Israel ha confirmado que es responsable por dos ataques simultáneos en Siria. Entonces aquí también entra por Rusia y si a Rusia le interesa que Irán moleste con sus intereses a Siria o no, no creo. Y más al sur está el caso de los rebeldes judíes. Irán no puede estar cómoda con la situación actual. A la vez no se activa el proxy de Zola para no escalar, a pesar de los sustentamientos constantes, pero sí se activa el de los judíes. Los judíes tienen una capacidad ofensiva testimonial de ir más allá de algunas operaciones de piratería y quizás es por eso mismo que se activarán estos. Tanto Israel como Estados Unidos se han limitado a efectuar asesinatos selectivos de figuras clave como científicos o militares, acciones que Teherán considera terrorismo. Mientras que el Estado Islámico se ha revelado como el responsable del atentado que ocurrió en Irán a principios de 2024, en el que han fallecido más de 100 personas, en un acto en recuerdo del general Soleimani. Sin embargo, la posibilidad de una expansión del conflicto hacia el Líbano podría tener consecuencias imprevisibles y desencadenar una guerra en más frentes que pudiera llegar a involucrar, aunque fuera de forma indirecta, al propio Irán. Gracias. 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 Gracias.